Bienvenidos en vivo a Teleflorecio Varela, Sergio Baza. La real, es la foto de empresarios PyME que apuestan por crecer, es la foto de empresas que por ahí no son parte del gran nombre de los grandes títulos de la Argentina, pero que exportan calidad en suero equino o que exportan chin desde acá a 30 países o que exportan a diferentes mercados el trabajo argentino. Y es además la Argentina real en términos de saber que todos los días enfrentamos problemas y que todos los días tenemos que trabajar articulados para ir resolviéndolos. Es la Argentina real donde conviven el empresario con sus trabajadores que muchas veces terminan en un vínculo casi familiar, afectivo, porque no son miles, son 60, 70, 100. Es la Argentina real porque acá tenemos un centro de capacitación laboral y una bolsa de empleo que hace que los chicos que terminan la escuela técnica encuentren un camino al mercado de trabajo en el parque industrial, como fue el caso de Brian, pero de tantos Brian que hay en este parque. Es la Argentina real porque el Estado y las empresas se juntaron para llevar adelante un centro de investigación y desarrollo que permite ir probando las capacidades de nuestras industrias para cumplir las normas de calidad y para exportar a mercados fuera de Argentina. Es además la capacidad que tenemos como Estado cuando alineamos los incentivos de promover radicaciones industriales. Esa reducción de impuestos, la facilidad de acceso al parque, la combinación entre lo público y lo privado entendiendo que de alguna manera uno necesita del otro y que en lugar de ser obstáculos o enemigos tenemos que ser facilitadores y como bien decía Andrés, además la presencia de la universidad como generador de valor en el recurso más importante que puede tener una nación, que es el capital humano, el conocimiento de nuestra gente. Cuando me invitaron a recorrer el parque hoy, había una inauguración, había tres visitas y sentí que como cuando lo visité a nuestro amigo hace un poquito más de un mes atrás, sentí que valía la pena porque era la oportunidad de contarle a los argentinos cuál es el país en el que creemos. Creemos en la industria nacional y por eso estamos en contra de la idea de apertura económica indiscriminada que destruye empresas y empleo. Creemos en el trabajo como motor de la movilidad social ascendente. Por eso además apostamos a lo largo de estos meses a seguir creciendo en generación de empleo más allá de que la sequía y la deuda con el fondo condicionan y mucho a la Argentina en términos de su crecimiento. Creemos en la Argentina de la educación pública y esa capacitación asociada entre el parque industrial, las pymes, la escuela técnica, el centro tecnológico con Adimra, de alguna manera tienen que ver con que el sistema de educación tiene que preparar a nuestros hijos para el nuevo mercado de trabajo. Lo veíamos en esta nueva fábrica de aberturas. Yo soy nieto de un carpintero italiano. Mi abuelo cuando llegó puso una carpintería y hacía dos cosas, canillas para la industria textil y aberturas. Y me acuerdo que las aberturas eran a medida, tenían que ir a la obra, le ponían unos forceps para tratar de comprimir la colada que era cuando pegaban la abertura. Y recién vimos cómo una máquina, un robot, con chicos de acá, de Florencio Varela, preparados, capacitados, produce en serie, en velocidad y puede abastecer a la industria de la construcción y además hacerlo de manera sustentable, hacerlo de manera más económica. Ese es el mundo del trabajo que viene. Y tenemos que preparar a nuestro sistema educativo para que la revolución de la tecnología, de la robótica en los sistemas de producción, le abra los brazos a nuestros pibes para el futuro. Tenemos además el desafío de crecer en exportaciones. Necesitamos cada vez más pymes exportadoras. Ojalá en lugar de 30 países, el año que viene estés exportando a 60 países el yin como identidad marcaria argentina. O en lugar de 15 países, ojalá que tengamos 30 países, y los países árabes sobre todo, para el suero equino. Entendiendo que de alguna manera el gran desafío que tenemos es hacer fuerte nuestra economía sobre la base de acumulación de reservas, sobre la base de revaluación de nuestra moneda, que es el mejor y el verdadero remedio para bajar la inflación. Vender más de lo que compramos, exportar más de lo que importamos, generar más dólares de los que consumimos. Consumir los dólares que necesitamos para ampliar nuestra producción y generar empleo, pero también cuidar nuestras reservas y cuidar el gasto público. Y ese es el gran desafío que tenemos los próximos 4 años. Y en este país en el que se discute apertura indiscriminada contra industria nacional, nosotros elegimos por la industria nacional porque es la que genera trabajo, porque es la que pone en valor el talento de nuestra gente, porque es la que reconoce el capital, el esfuerzo y la inversión de nuestros empresarios, y porque de alguna manera representa lo que los argentinos le podemos dar y vender a un mundo que sin dudas espera mucho de nosotros los próximos años por cómo se está dando la agenda global. Quiero además decirles que para promover esas exportaciones, desde el primero de enero vamos a la eliminación de todos los impuestos internos para las pymes que incrementen sus exportaciones respecto del 2023. Van a pagar cero, cero de impuestos internos. Y obviamente eso lo vamos a hacer con los impuestos nacionales. Y ahora invitamos a que provincias y municipios, aunque vos lo haces y muy bien, y municipios, hagan lo mismo. Porque de alguna manera el esfuerzo de consolidar nuestra economía vendiendo trabajo argentino al mundo, lo tenemos que hacer entre todos. También tenemos una tarea pendiente. Tuvimos casi 6 años de caída del ingreso real, de pérdida de poder adquisitivo del salario. En el último año hubo recuperación en paritaria y hubo una fuerte recuperación por la devolución del IVA en la canasta de alimentos y por la eliminación del impuesto a las ganancias para un grupo grande de trabajadores. Pero no alcanza todavía. Y entonces tenemos que animarnos a seguir incrementando poder de compra de nuestros salarios porque los buenos salarios de alguna manera son los que le dan vida al mercado interno argentino que también representa para nuestras pymes la posibilidad de tener mayor volumen y mayores niveles de consumo. Y quiero invitarlos a que este ejemplo de Estado, Unión Industrial, trabajadores, universidad, que dan en Varela, lo podamos repetir a lo largo de toda la Argentina. Necesitamos construir sobre la idea de un proyecto de Unión Nacional. Hoy, a la tardecita, vamos a plantear cuáles son los 10 puntos sobre los cuales vamos a invitar a todos los sectores, no sólo la política. La Unión Nacional se construye si en la misma mesa, Estado, empresarios, trabajadores, universidades, científicos, desarrolladores, estamos planificando el país de los próximos 10 años. Y por eso quiero invitarlos a que este ejemplo que dan en Varela de desarrollo con generación de empleo, de capacitación laboral, con incorporación al mercado de trabajo formal de muchos vecinos, lo podamos transformar en un ejemplo que se replique a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Porque además el otro gran desafío es seguir incorporando al mercado de trabajo a aquellos que hoy son beneficiarios de programas sociales. Por eso también la decisión de que los programas sociales pasen a ser dependientes del Ministerio de Trabajo, por eso la capacitación obligatoria en los programas sociales para estar preparados para el mercado de trabajo, por eso la inscripción obligatoria en bolsas de empleo de cada uno de los municipios para estar en las búsquedas del mercado de trabajo, por eso el compromiso del Estado de decirle a los empresarios cuando usted toma un trabajador que capacitamos y es beneficiario de un plan, le pagamos el básico del salario y además no paga cargas sociales durante dos años. Porque así como la educación genera igualdad de oportunidades, el trabajo genera movilidad social ascendente. A lo largo de muchos años escuchamos a quienes hoy plantean otro proyecto de país decir que querían derrotar la pobreza. Es imposible derrotar la pobreza arancelando la educación, porque los primeros que quedan afuera del sistema educativo son los que no pueden pagar. Es imposible construir igualdad de oportunidades con movilidad social ascendente si se rompen los derechos del mercado de trabajo. Es imposible construir desarrollo económico si se transforma la economía argentina en una economía de apertura indiscriminada, porque destruye el capital de nuestras pymes. Tuvimos tres etapas en la Argentina donde ya lo intentaron. Perdimos muchas industrias. Solo entre el 15 y el 19, 23.000 pymes cerraron en la Argentina. Solo en el último año, 7.390 pymes abrieron en la Argentina. Nosotros queremos seguir abriendo pymes, queremos empresas grandes, queremos trabajadores bien pagos y un Estado que facilite, no solo con presencia, sino también con eficiencia y buena administración de los recursos, el desarrollo económico de la Argentina. A eso queremos invitarlos a todos. Gracias Andrés, gracias por la invitación al parque y ojalá que el 20 de noviembre ya estemos caminando en la Argentina de la producción y la educación. Muchas gracias. Palabras de Sergio Massa en el Parque Industrial de Florencio Varela, donde recorrió y visitó una fábrica. La actividad del Ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria va a continuar ahora de acuerdo a lo que se informó oficialmente desde el Palacio de Hacienda con reuniones con su equipo técnico. En cualquier momento, más noticias.